Hey que tal amigos de Fortune Acoustics, el día de hoy te voy a enseñar a utilizar el botón multifunción que está detrás de nuestra zona room para sus diferentes funciones Bueno, primero que nada nuestra bocina ya está encendida como lo indica el LED blanco es importante seguir la atención que nos dan los tonos y el LED porque es lo que nos indica cómo está funcionando la bocina Si queremos entrar al modo de espera para no tener que encenderla completamente solo basta con darle un toque La bocina entrará a modo stand-by y esperará que tú vuelvas para que con un solo toque regresemos a la conexión lista para reproducir Si lo que queremos es apagarla totalmente y así ahorrar batería entonces dejaremos presionado, escucharemos un tono y enseguida escucharemos otro Ese tono indica claramente que la bocina se apagó Ahora a la hora de encender tendremos que presionar un momento Podemos ver que este LED parpadea, esto está indicando que la computadora está encendiendo Una vez que queda fijo significa que acabo de encender Listo, la bocina está lista para reproducir Si lo que queremos es entrar en modo de emparejamiento bluetooth vamos a presionar, escuchamos el tono y soltamos El LED azul significa que estamos en modo de emparejamiento bluetooth Una de las cosas que me confundió en un principio fue cómo saber si nuestra bocina está descargada Si nuestra bocina necesita recargarse, nuestro LED será color ámbar Eso significa que necesitas descargarse para poder volver a usarla Para más consejos de Sonor Room, síganos aquí a Fortune Acoustics